Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vais a ver mi reacción de cómo subo en directo a 96 de media, de qué manera que es súper raro Voy a comentaros un poquito por encima qué me parece a mí todo esto y vamos a ver mi tiro y mis animaciones, vamos allá Eso es, mira, mira, mira los dribbling, los dribbling son maravillosos, eh, me pongo a hacer un dribbling en su cara Mira, ¿ves? La he robado y se va a la otra punta, tío, si la he robado ha hecho así, déjamela al lado, no me jodas, tío Otro, mira, eso es lo que digo, tío, eso es lo que digo, me dices que eso no lo he visto, ¿no? Que eso es una mala defensa, ¿no? Vamos, hombre, es que, tío, es que, no me jodas, tío, es que esto ya me está cabreando, eh, te lo juro que me está enfadando ya, eh O sea, es que me cabrea, tío, ya habéis visto, la he robado y se la dan a él y le va a él, al otro, al sin camiseta este Tío, o sea, si la he robado, la he robado Rojo Mételo, mételo, bien Otra vez no le ha hecho la penetración A suplix, ah, je, je, je Lo tiene ahí, no voy a explicar un método que no es mío No, tío, y me hace el tiro en movimiento, soy un desgraciado Soy un desgraciadísimo, tío, la había, me había quedado solo y hace el tiro en movimiento y me he esperado, eh Mira, mételo, mételo Uh, han hecho algo, eh, han hecho algo ahí Bien Oh, menos mal, por fin me saco esto, ha costado, eh Buenísima suplox No, va fuera No me lo creo ¿Cómo puede ser que haya ido fuera eso? Ha ido fuera, ¿qué cojo? ¿Solo con el takeover y la falla? Uh, no sé cómo he metido eso ManuTorres93, muchas gracias por esa suscripción con Twitch Prime Muchísimas gracias No la pierde, eh Vaya tela Vaya tela, tú Estás celebrando ya, tío Falla, falla Joder, tío, qué suerte, macho Venga ya, tío Ahora no hace driblings, eh Ahora no hace driblings, eh No ha saltado, tío No ha saltado, tío No ha saltado Le he dado al cuadrado Le estaba dando al cuadrado, eh Y no ha saltado Se ha quedado así No sé Bueno, hemos subido, ¿vale? Hemos subido Vaya tela, tío Vaya partido, eh Ahora no hacía tanto driblings, eh Se iba directo Hacía lo de Lo del L2 Pero bueno, ya está, oye No hemos subido No puede ser No hemos subido Vaya fail Si suba 96 en la cinta, tío No sé qué hago, eh Como suba 96 en la cinta Te lo juro que me da algo aquí, eh O sea Es que Vamos a ver Son 230 nada más ¿Te imaginas subir así, tío? Antes eran 700 Es que antes eran 700 Antes daba más Pero me he quedado a poco Me he quedado a poco Del 100% Pero ¿Cómo hemos llegado a este punto, tío? ¿En qué momento he llegado yo aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Lamentable Pero vamos a ver O sea A ver, eh 230 más No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O voy a subir en el gimnasio La calle es mi gimnasio Voy a subir con el tío del Gatorade Cabrón La de pasta que me, que me, que más habla Estoy llorando de esa Ahí está 96 de media Let's go Por fin Hacía tiempo ya, eh Que estaba ahí Vamos allá En la cinta Que me veo, tío Día de pago Ahora ganarás el doble de VCs En todos los partidos Por fin Por dos en VCs Maestro de estilo Pásate por Wii Las bicicletas Esto no Y ya estaría Aquí estamos todo el mundo Bueno Un poco que hay en el directo 96 de media Con el tío del Gatorade Que me cobran una pasta Y ahí estamos, chavales 96 en el chat Sí, señor 96 de media Madre mía Tío, lo que ha costado Y hemos subido en la cinta Bueno, pues ya habéis visto Pues como subió de media Con la cinta Que de verdad Lo que no me pase a mí, tío Y ahora os traigo, chicos El primer partido Como 96 de media Perdonad la voz La tengo un poco tomada Estoy un poco resfriado Pero bueno Me lo vais a aceptar Porque nos queremos mucho todos Y me lo vais a perdonar Porque os conozco, vaya Pero bueno Nos dejamos de historias Y vamos a lo que vamos Primer partido 96 de media Con Kata Unos días después de haber subido Nos pusimos ahí a jugar Y bueno Pues qué os puedo decir Estoy practicando los driblings Un poco desastre Ya os digo Que vais a ver las animaciones Y todo eso Lo vais a ver al final del vídeo Así que quedaros hasta el final Este partido Un montón de tapones Y tengo Y voy a quejarme de una cosa Que me quejé en el directo Lo habéis visto De por qué me he quejado tanto Y lo voy a comentar Y creo que es algo Que tendrían que arreglar En el próximo juego Pero bueno Vamos a comentar un poquito Primero el partido por encima Ya veis que intento Hacer muchos driblings Me deja mucho Kata Hacer un uno contra uno No los domino todavía Estoy en ello todavía Si me pongo en mi pista y tal Sí que los voy controlando ya O sea Sin lag y sin nada Los controlo Pero con el lag que hay en el parque Pues tengo que practicar 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 y practicar Hasta que Madre mía Es que de verdad ya vale Con tanto tapones Que no paramos de hacer tapones Es que es una locura Mira que mate Mira que mate Por favor Mira como me quedo solo Ahí por línea de fondo Como remoto por línea de fondo Y me quedo completamente solo tío Mi primer partido Muy bien La verdad Muy buenas sensaciones Los tiros iban entrando Íbamos haciendo algunos driblings Iba funcionando un poquito Ya veis que algunos me iban saliendo Y cuando no Pues se la pasaba a Kata Que desde la esquina Kata de verdad Que es que lo mete todo Desde la esquina macho No sé como lo hace Pero lo mete todo tío Y maneja muy bien ese defensor Es un anulador puro Un escolta anulador puro Y lo lleva vamos A la perfección este señor Madre mía Y bueno Lo que venía a deciros De que me quería quejar de una cosa Es un tema que me molesta mucho En el juego Porque ya a día de hoy Estamos a mayo Ya las victorias Las derrotas Sinceramente No importan ya Para lo que queda de juego Hay que disfrutarlo Así que ganar o perder Que más dará lo que hagamos Pero Ya que estás Tiene una buena experiencia de juego Y no lo permite Porque no puede ser Que uno defienda bien Y nunca tenga el balón a favor Siempre se lo lleve el balón El que ha sido robado Atención a esto Kata con el defensor puro Casi la roba No lo consigue Casi la roba Tampoco lo consigue Se la llevan ellos otra vez Ahora la tienen ellos No se va afuera No hay manera de que se vaya afuera Vamos a ver Que está pasando aquí Por favor Que pasa Aquí mi defensor Su planeta la necesitaba Me quedo completamente solo Tiro Y va adentro Este tema Que os he dicho antes De que el tema de los robos Vaya cagada Se estaba pegando Es que me hacía fintas Kata me hacía fintas Para decirme que iba a hacer Un ali-u Pero no lo hacía al final Pues el tema que os estaba comentando De los robos Cuando tú robas un balón No puede ser que el balón Le vaya siempre a las manos Del jugador que ha perdido el balón Siempre va a sus manos Y aquí estaréis viendo Muchas animaciones Estaréis viendo que yo la robo De una manera Me la roban igual Y todo eso Eso bueno Pues a ver Si pones el cuerpo delante Y te botan en el cuerpo Pues obviamente la robas Eso me parece totalmente justo Pero lo que vengo a decir Es que me cabrea mucho Ver los pases Leer las líneas de pase Y no poder hacer Absolutamente nada Pero bueno mira Ahí veis como ganamos El partido ya con Kata Pam Triplazos de la esquina Y ganamos el primer partido Con media 96 Solo quería comentaros Ese tema Que me da mucha rabia Que un partido dependa De que si tú robas un balón Se la den siempre Al otro Al rival Siempre se la lleve el mismo El que tenía el balón El que ha perdido el balón No te recompense casi nada El robar el balón Me da mucha rabia Ahora vais a ver el por dos En VCs Y ahora os dejo Con el Sergi del presente Que os va a enseñar Las animaciones Y el tiro Y los atributos del jugador Bueno chicos Pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Con nuestro jugador Con un poquito más de tranquilidad Vamos a tener ahora Un poquito más de tranquilidad Y os voy a enseñar cosas Que seguramente Os interesen mucho Y que me habéis pedido más Todavía En este final de vídeo Vamos a hacer un pequeño repaso A como es el jugador A día de hoy A media 96 Vais a ver mis animaciones Y mi tiro actual Así que si te has quedado hasta aquí Quiero que me escribas en los comentarios Tiro Y ya está Teresa va a llegar a 96 de media Ya hemos llegado Ya tenemos el por dos en VCs Así que ahora ya es solo parque A saco Hacer challenge Vamos a hacer muchos challenge Vamos a hacer cosas con vosotros Con suscriptores Directos también Vamos a hacer muchos directos Ya os digo que vamos a traer contenido A saco Vamos a hacer un repaso Del jugador ¿Vale? Es un base ¿Vale? Es un base Organizador de primeras Franco tirador De segundas Si quieres saber como subir un arquetipo Como este Organizador Franco tirador Creador Organizador Esto Si quieres subirlo Te dejo en la descripción El canal de Tool ¿Vale? Tool 2K subió el método De como hacerlo Por eso tengo tantos puntos En mi carrera Tema de atributos Para el que le interese ¿Vale? Bandejas 83 81 83 ¿Vale? Mates Uy que gallo Mates 45 62 En penetración Y 50 En contacto 62 En penetración No lo parece Pero se pega bastantes No se pega súper espectaculares Excepto el que hay en mi Instagram Que si no me sigues Lo tienes también en la descripción Lo tienes por aquí Sígueme en Instagram Ya y en Twitter también Media distancia Punteado 76 Abierto 81 Y en movimiento 77 Es consistente Mete La verdad es que mete Triple Punteado 77 Abierto de 3 81 Y en movimiento 78 Más 5 del boost Que siempre tienes que tenerlo Siempre Con este arquetipo Siempre tienes que tener El boost puesto Y sube 5 puntos más Así que bueno Pues serían 82 86 Y 83 Manejo del balón 93 Ya está a tope Ya no va a subir más Igual que el triple 93 de control de balón Con el boost 5 Son 98 de control de balón ¿Qué te puedo decir ya? Es que es base Es una pasada Este sí que es verdad Que este arquetipo En escolta va mejor Porque tiene mejores insignias Que las veremos después Las insignias que tengo yo Pero en escolta va mejor Pero el que quiera ponerlo base Porque se lo ponga de base Y tendrá antes El manejo de balón Bases Pues 91 Ataque en el post Por 71 Para hacer fade away Y tal Pero tampoco está tan mal Rebotes Oye Cojo muchos rebotes En el parque Cojo muchos rebotes 73 de robo Tapones Tampoco le esperemos mucho A tapones En base Vertical 73 38 de rapidez lateral 89 de velocidad Aceleración 86 Fuerza 52 Y resistencia Al máximo 99 Estos son Los atributos De mi jugador A media 96 Asistente En oro Pasador de globos En oro Y especialista En pick and roll En oro Estas dos Para mi son Esenciales En este jugador ¿Vale? Especialista en pick and roll Y asistente Y rompe tobillos Y los boost Boost que tenéis que comprar Con este jugador Los Gatorade Obligatorios 10.000 Por Gatorade Por cada 10 ¿Vale? Entonces Os vais a cagar La de pasta Que hay que pagar Pero siempre tienes que tener El boost de tiro En suspensión Y el boost de manejo Y pase También os enseñaré el tiro ¿Vale? Así que venga Aquí tenemos Cambio de madre Movimiento Normal 1 Muy importante Por si te gusta hacer combos Y tal Yo estoy aprendiendo He probado El normal 1 El normal 4 Y el normal 3 ¿Vale? El normal 4 Me parece muy lento A la hora de hacer combos Los combos se hacen demasiado lento Tienen un timing Muy ancho Es decir Tienes que hacer un dribbling Esperarte Y luego hacer el siguiente Es la sensación que me da a mi El 3 es justo Todo lo contrario Un timing ultra rápido Todo totalmente diferente Del 4 Dicen que este es el mejor del juego Pero a mi no me va muy bien Personalmente Esto ya tenéis que ser vosotros Los que os sintáis más cómodos Con el dribbling Con el cambio de mano Y el que yo utilizo Es el normal 1 ¿Vale? Es un timing Lo veo correcto Un timing decente Ya digo que yo Que soy un matao Que soy un manta Con los dribblings A mi me va bien Seguramente vosotros Si sabéis más Os irá súper bien Entonces Mil veces recomendado El normal 1 El por la espalda El movimiento No os complique la vida Pro 3 El más chetado del juego Giro movimiento El Pro 4 Eso de que hacen los combos Vuelves hacia atrás Tantos pasos hacia atrás Es este El spinner Pro 4 Así que este Obligatorio Amado movimiento Pro 2 ¿Vale? Este Tengo el Pro 6 ¿Vale? Pero Aquí también hay bastantes variantes Tengo el Pro 6 ¿Vale? Este es el Pro 6 Esto es cuando le das Con el joystick derecho Hacia arriba Sin tocar nada ¿Vale? Pero el Elite 18 ¿Vale? Es un... ¿Veis? Que hace tantos cambios Por detrás Así consecutivos También vale Para hacer speed boost El 20 Tampoco está tan mal ¿Vale? Y si ya te vienes Muy arriba El 26 Que este es ultra rápido Combos de 6 AP Movimiento Pro 6 Packs de 6 AP Importante El Pro 3 Este Es muy importante ¿Vale? Este paso Habéis visto eso ¿No? Habéis visto ese dribbling ¿Vale? Ese pasito hacia atrás Que gana tantísimo espacio Es el que tienen Todos los bases En este juego Y si no lo tienes Lo tienes que tener Finalmente Doble amado de 6 AP James Harden Kyle Lowry El de doble cambio De dirección de 6 AP Doble entre las piernas De James Harden Aquí si queréis poner Kobe Podéis poner Stephen Curry Podéis poner el que queráis Y doble por la espalda De Trey Young ¿Vale chicos? Finalmente vamos a pasar A mis tiros ¿Vale? Los tiros que yo tengo Tengo el de la base 49 Que este lo traje en vídeo Tengo el de mi carrera Que este es uno que me hice Para jugar mi carrera Porque mi carrera El Pro Am Y todo eso Siempre va un poco diferente Del parque Y todo eso Y el que estoy utilizando Es el base 11 ¿Vale? La base 11 Este es el tiro Que actualmente Estoy utilizando Base 11 Tiro 1 Y tiro 2 Lance Stephenson Con la velocidad de soltado Al máximo Este es el El jugador Este es mi jugador ¿Vale? Este es el base Con el que hemos estado Todo el año Ahora ya estaremos Parque full Hasta allá Que llegue 2K20 Y nada Simplemente Daros las gracias a todos Por todo el apoyo Durante este trayecto Hasta 96 de media Ahora va a venir Cositas muy interesantes Va a haber entretenimiento Horas de entretenimiento Aquí Para aburrir Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Que le deis un pedazo de like Si os sirven estos movimientos Dejádmelo saber Si hay alguna recomendación Pues mira Pues me la podéis dejar También en los comentarios Suscribiros al canal Si no lo estáis todavía Vamos a intentar Llegar a final de verano A los 100.000 Es una cifra grande Estamos hablando De mucha diferencia Pero vamos a pelear ahí Vamos a por esos 100.000 Empezamos hoy De que estamos viendo este vídeo Pues hoy empezamos Ese roga tu 100k Vamos a por esos 100.000 Suscriptores Y vamos a hacer historia En este Nuestro canal Así que muchas gracias chicos Nos vemos próximamente Y hasta la próxima Adiós